Música Amigos, en este primero de noviembre, día de todos los santos, el Salmo 23 dice Esta es la clase de hombres que te buscan Señor Del Señor es la tierra y lo que ella tiene El orbe, todo y los que en él habitan Pues él lo edificó sobre los mares Él fue quien lo asentó sobre los ríos ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar a su recinto sacro? El de corazón limpio y manos puras y que no jura en falso Ese obtendrá la bendición de Dios Y Dios su Salvador le hará justicia Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti Dios de Jacob Esta es la clase de hombres que te buscan Señor Esta es la clase de hombres Entonces, en ese sentido es siempre tener la certeza De que buscar al Señor significa corregir mi vida Ser parte de aquellos hombres que lo buscan Es decir, honestidad Es decir, ser justos Ser misericordiosos ¿Sí? ¿Quién podrá subir al monte del Señor? ¿Quién es ese hombre? Ah, el que es de un corazón limpio Manos puras No jura en falso No miente, no engaña Esta es la clase de hombres que buscan al Señor Al final, el salmista nos está invitando a ser parte de ese grupo Nosotros diríamos ser parte del pueblo de Dios Del cuerpo de Cristo Que es la iglesia Y todos llamados a ser, pues, definitivamente Aquella comunidad y familia Aquel grupo de personas Que llenos de Cristo Estamos en esa actitud de servicio De justicia y misericordia Televisión arquidiocesana Peregrinando en unidad